Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Estoy erizado. Bueno, hoy el minuto del ciudadano tendrá tres partes. Esta es la primera. Estoy erizado. Leyendo las cifras gastadas por la alcaldesa de Bogotá y sus amigos en movilidad. Los gastos en movilidad. Treinta y seis contratos de transporte para la movilidad de la alcaldesa y sus funcionarios que ascienden a cuarenta mil ochocientos veintiséis ochocientos cuarenta y ochocientos veintiséis millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos. Es que es hasta difícil de leer esta cifra. Mientras tanto, todos tenemos pico y placa y utilizamos menos de la mitad del año nuestros vehículos. En muchos casos, los necesitamos para trabajar. Claro, los vehículos de ella están exentos de pico y placa. Dicen que solo para el pago de los vehículos al servicio de la alcaldesa se han destinado seiscientos veintidós millones ciento diecisiete mil novecientos noventa y dos del pago de impuestos. Eso sin contar el combustible. Por lo que los bogotanos han tenido que pagar otros cuatro mil setecientos treinta y seis millones de pesos. Por menos se ha ido un montón de gente a la cana, ¿sí o no? Tiempo dos. Hoy está invitada doña Claudia Gurizati, que tiene un mensaje. Aquí, en el Minuto del Ciudadano. Recordemos, la libertad la tenemos. Pensemoslo. Otros países de América Latina, cuando estamos a punto de poner nuestro voto en la urna, tenemos la libertad. No esperemos a perderla para luego añorarla y pedirla. Porque una vez se va la libertad, es muy difícil volverla a conseguir. El pueblo venezolano lleva veinte años de lucha y lejos está de conseguir nuevamente su libertad. El pueblo cubano sesenta años, por más de que haya inconformismo, porque si hay problemas, hay muchos problemas, la democracia los tiene. Las instituciones no funcionan como quisiéramos a la perfección. Hay corrupción. Pero, no pongamos en riesgo la libertad, ni la democracia. Mejoremos lo que tenemos, pero no nos cambiemos a regímenes que definitivamente nos cortan absolutamente cualquier tipo de derecho, de pensamiento, de actuación, de expresión. Totalmente de acuerdo. Bonus track, tercera parte. Yo de dueño de la América llamaría a Juan Carlos Osorio. ¿Cómo así que quiere trabajar gratis? ¿En cualquier parte? ¿Y aquí cobra? Eso sería lo primero que le diría. Y luego, a ver, Juan Carlos, todos los días pides trabajo. ¿Es que te quiere decir? ¿Estás aburrido? Porque es que sí debe ser muy jarto. Un empleado que todos los días, públicamente, está pidiendo trabajo. Pide las elecciones, ahora pide el Ministerio del Trabajo. Ahora, su aspiración es legítima. Si Petro es candidato a la presidencia, ¿por qué Osorio no puede ser ministro o embajador en los Estados Unidos? ¿Sí? En un país como este, todo es posible. Bueno, me están impresionando, no crean esto, amanecí impresionable, ¿no? Lo que más me impresiona de esta última etapa de selección nacional es la valentía y la severidad con la que algunos responsabilizan y critican solamente a rueda de nuestros males. Valentía que no tienen para señalar a los indignos que no juegan y regalan puntos para hacer que los directores técnicos que los aprieten, se vayan. Aparte, esa valentía, por eso digo que estoy impresionado, esa valentía que tienen hoy para acabar con ese pobre hombre, no la tuvieron durante siete años, guardaron silencio cómplice y no hablaron nada del usufructo del recurso humano y del saqueo repetido que vivimos de la cosa futbolera. A rueda lo han vuelto la piñata nacional, todo el mundo le pega. No se preocupen, se va a ir, él se va a ir, claro que se va. Cometió muchos errores. También tuvo muchas virtudes. Pero en este momento pesan más los errores. Y los resultados negativos están ahí, hasta hoy. Porque de pronto mañana se da el milagro y el hombre se queda. Pero en condiciones normales tendría que irse. Igual si se queda, si se llegara a dar el milagro, él tiene que modificar muchas cosas. Él no puede seguir haciendo lo que hizo al final. Comenzó muy bien y después se tragó un sapo y ese sapo le dio indigestión. Pero qué fácil, qué fácil es criticar a un técnico colombiano. En serio, fácil, facilísimo. Casi que es de la naturaleza de su con nacional, ¿no? Cualquiera este sea. En cambio a los otros, nada, se hacen los locos. Les parece maravilloso. Leyenda. E hicieron menos. Con mejores recursos, ¿no? Porque los jugadores eran ocho años más jóvenes. Sí, estoy impresionado. Por la valentía de estos que ocupan espacios radiales, televisivos. Generosos en tiempo. Todo el día. Dele, y dele, y dele, y dele. Y algunos exjugadores que andan en los medios de comunicación. No todos, no todos son malos. Pero hay algunos que están aprovechando los medios de comunicación para hacer contactos, promover jugadores, ofrecer jugadores, entrar en el negocio de la compra-venta. Hay gente muy decente, pero hay otra que los ve uno por televisión, ¿no? Sentando cátedra, criticando a este técnico, criticando a aquel otro jugador. Y tienen su agendita debajo del brazo. Lo sé todo. Lo sé todo. Andan ofreciendo jugadores a los equipos de fútbol, a los dirigentes. Y sacándole jugadores a los equipos. Los mismos que usted ve por ahí en shows televisivos, pontificando. Hay una cosa que se llama autoridad moral. Y uno la autoridad moral la tiene cuando el surriago va para todo el mundo. Y el elogio va para todo el mundo. No cuando el surriago va para unos y el elogio va para otros. O cuando, dependiendo de si funcionan para el negocio o no, entonces perfecto. Si no, surriago va y surriago viene. Yo no sé si el término surriago se entiende. Yo creo que sí. Que es como un látigo. Sí, como la correa con la que le pegaban a uno. En aquellas épocas, ¿no? En aquellas épocas. Sí, porque ahora como todo cambió. Un amigo me mandó temprano una foto que dice. Cuando mi padre a los 90 años hizo este mueble. Y muestran un mueble. Divino el mueble, ¿ah? Tallado todo. Tú a tus 23 años marchabas pidiendo subsidios. Y un país más justo. Increíble, ¿verdad? Sí, es verdad. Es que tenemos ahora una juventud que piensa de otra manera. Morelos hizo ayer un gol y participó del otro. Qué bueno, ¿ah? Y tiene cifras extraordinarias en goles. Pero eso no le da licencia para la grosería. El Morelos de ayer con G. G de gol. G de gordo. Está gordísimo. Y G de grosero. Es increíble que en un torneo como la Europa League. Que es el segundo en importancia de clubes en Europa. Le hace un gol al Borussia Dortmund. En una transmisión internacional. Que está llegando por todas partes. Y a todos los lugares del mundo. Y el canto de gol se viene hacia la tribuna a mentar la madre. Estos jugadores nuestros no tienen nada en la cabeza. Definitivamente. Ah, no, 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 no. Perdón, me equivoqué. Sí tienen pelo. Una grosería total. Eso les parece muy bonito. El gol es el orgasmo del fútbol. Y eso hay que sentirlo y vivirlo de otra manera. ¿Qué necesidad hay de llegar a mentar la madre ahí? Yo no sé si tenía destinatario o no. Pero le pegó a la pepa y se le oyó perfectamente. Incluso el locutor mexicano que estaba haciendo el relato del partido. Dice, bueno, lo del gol muy bien, pero vocabulario cero. Qué feo, ¿no? Qué feo. Caer en tonterías como esa. La moda de los técnicos ahora es, cuando pierden, llegar a conferencia de prensa, speech de dos minutos y cero preguntas. Se levantan y se van. Raro en algunos que no quieran hablar. Es lo único que han hecho desde que llegaron. Bla, bla, bla. Verborrea total. Generalmente para descargar sus miserias y defectos en terceras personas. Que no tienen nada que ver. Los árbitros, el bar, los periodistas. Claro que cuando se trata de dar explicaciones futbolísticas, y no hay cómo darlas, no cae mal un speech medio cantinflesco y distractor. Y abro la puerta y me largo. La verdad, al final, ellos deben dedicarse a dirigir. También es cierto que ellos no están para hablar. Solamente para dirigir. Eso es su oficio. Hablar no es propiamente su obligación. Hay que trabajar menos. Perdón, hay que trabajar más y hablar menos en algunos técnicos. Consejo. Si determinan seguir hablando más que lo que trabajan. Lo tendrán que hacer siempre. Estarán condenados a eso. Por lo tanto, tendrán que comparecer siempre. Así no exista o no encuentren disculpa posible para lo deportivo. Si se dedican a hablar, y ese es su oficio, pues háganlo siempre. No es que hablo cuando me conviene, y cuando no me conviene me quedo callado. ¿Estamos? Yo creo que lo más justo. Y lo más justo en todo sentido. Tolima. Uno mira la tabla de posiciones. Y Tolima de verdad es un ejemplo. Lo decía temprano. El Deportes Tolima es el espejo en el que se tienen que mirar todos. Sí, así les duele a algunos. Con el celador Camargo he tenido muchísimos desencuentros, como también he tenido muchos acercamientos. Pero nadie podrá negar, nadie podrá negar que es el que mejor hace las cosas. Sí, usted lo ve primero hoy en la tabla de posiciones, pero eso es consecuencia, resultado de. Eso no es que de la noche a la mañana te ganaste el baloto. O que se usufructó el trabajo de otro. No. Lo que hace el Deportes Tolima es un trabajo articulado, genuino. Propio de instituciones serias, de pantalón largo. La tabla de posiciones de este torneo no habla tan bien como cuando uno va a la tabla del descenso. En la tabla del descenso uno encuentra a Deportes Tolima, sí, detrás de Atlético Nacional, pero con unas campañas extraordinarias. Campañas con número altísimo de puntos. Pero más allá, más allá, viene una consideración que es el fútbol que practica y cómo lo practica. Y detrás de él, del fútbol que ejecuta y los resultados que se dan, un proyecto, un proyecto serio, un proyecto firme, sin bandazos. Tienen una idea de juego definida y el perfil del técnico y de los jugadores encuadra en esa idea de juego. Se van unos, vienen otros y encajan inmediatamente. El rompecabezas está ahí y las piezas, se pierde una, traen otra exactamente igual. Tiene que cazar y caza. Eso se llama planificación. Eso se llama definición de perfiles dentro de un proyecto. Un proyecto futbolero tiene que ser administrado así, así. Y una institución, si quiere ser rentable, debe tener un gerente, un administrador, que primero conozca el producto. En segundo lugar, que no sea apasional. Que sí, tenga corazón, pero que haga las cosas con la cabeza. Por eso, el hincha, sacarlo de la tribuna o del palco y disfrazarlo de presidente, no siempre es bueno. Así sea el dueño. Tiene que haber un concepto gerencial de administración. Sé que el fútbol es un producto sui generis, pero también tiene unos principios de administración básicos. Un equipo de fútbol no lo puede manejar cualquiera. No puede. Imposible. Y el deporte de Stolima es una prueba de ello. El deporte de Stolima juega a una cosa. Y gústele a la gente o no, esa es su manera de jugar y la desarrolla a la perfección. Y los jugadores que vienen, encajan en el rompecabezas. Son las piezas que hacen falta si se transfiere a alguien. No andan dando bandazos. Tienen que vender, claro. Es que además, han hecho rentable el negocio. No solamente consiguen puntos, clasificaciones a copa, que eso genera unas entradas económicas, sino que también compran barato y venden caro. Y cuando venden, porque el mercado lo exige y las necesidades del equipo también apuran, entonces traen jugadores que perfectamente entran en el ecosistema. Y funciona todo. Es un ejemplo lo del deporte de Stolima. Es el superlíder del campeonato. En la temporada pasada fue finalista. Era mucho más que el Deportivo Cali. Pero no siempre los títulos los ganan los mejores. Es una frase acuñada de vieja data y que siempre será usada. En la temporada pasada, Millonarios y Tolima eran los mejores exponentes de fútbol que tenía el campeonato. Pero los devaneos que dan los resultados permitieron otra cosa. Hoy vuelve el Tolima, con todo y que cambió un montón de jugadores, a ser puntero del campeonato. Ha ganado seis partidos. Es el que más triunfos ha obtenido. Tiene 11 goles a favor. El que más goles ha marcado. Y en la segunda vaya menos vencida, después de Millonarios. Millonarios tiene un poco menos. Tiene más losanía, más frescura, más juventud. Apela a las fuerzas básicas por necesidad. Afortunadamente tiene por cantidades abajo. Tiene una mina. Y ese equipo está muy bien trabajado. Ahí está, dos goles en contra. Deportes, Tolima tiene tres. Pero el Tolima es un equipo modélico. Y hoy por hoy, es la estrella de este torneo. El Once Caldas, con mucha preocupación miramos el proyecto, comillas, que se tenía. Que era un proyecto más para beneficiar a sus dueños. Que no tienen sentido de pertenencia porque no son de la tierra. Y porque piensan más en negocio que en el fútbol. Desde Medellín, a larga distancia. Administran la cosa deportiva. Y estaban, antes de comenzar este campeonato, en la lista negra para descender. No puedo negar que en las vecindades del Ruiz había movimiento telúrico. Bueno, ya están habituados a los temblores. Pero este, con pinta de terremoto, por la cercanía a las dos posiciones de baja que tenía el Once Caldas. Pero como que la necesidad que tiene cara el perro, los empujó a pararle bolas a un técnico. Bien perfilado desde hace rato, un técnico que tiene, sí, perfil bajo, pero está perfilado hacia el futuro. Sabe exactamente qué es lo que necesita y para dónde va. Y echando mano de un montón de recursos utilitarios, de bajo costo. Ha logrado armar, más por la capacidad del técnico que otra cosa, un equipo decente. Sin la inversión de otros equipos, no ha gastado lo de Junior. No ha gastado, de pronto, ni lo de Santa Fe ni lo de la América. Vale mucho menos que todos. No insertó jugadores como los que trajo el Medellín, que hasta repatrió jugadores como Pipe Pardo. No, Once Caldas se armó con lo que, con lo que pudo. Y ahí está, tratando de zafar de una situación incómoda. Han dado muchos bandazos en el último tiempo, porque han pensado más en camiones que en fútbol. Ahora, parece que la necesidad los obliga a pensar un poquito más en fútbol. Sí, porque se veían muy cerca del descenso. Y uno en esa tabla, si se descuida y no duerme con un ojo abierto cuando está de la mitad hacia abajo, facilito lo pueden sacar. Facilito lo pueden sacar. Incluso hasta le benefició el tema del promedio, porque, pues, las cuentas son otras. Las cuentas son otras. Ayer hablábamos aquí, precisamente, de los muchos jugadores que se están dando en menores de los equipos. El fútbol profesional le está dando herramientas a la Federación Colombiana, a la Selección Nacional. Herramientas que no llegan vía sub-20 o sub-17. La razón, no ha habido competencia, la pandemia y la incapacidad de los técnicos, particularmente de quien tenía, en el último tiempo, la responsabilidad del sub-20. Que hizo más un equipo de allegados, amigos y beneficios, que realmente un equipo competitivo. Estos equipos, con todo y los defectos, están haciendo eso. Pero yo sí creo que todos deben mirar hacia el Deportes Tolima. Habla de millonarios y de Once Caldas simplemente por una referencia deportiva. Pero desde el punto de vista administrativo, montaje, tienen que mirar al Deportes Tolima. Siempre fue visto como un equipo chico. Siempre fue visto como un arrimado. Después, no sé, empezó ese crecimiento, con esas grandes participaciones que tuvo en Copa Libertadores hace muchos años, que hasta se dio el lujo de llenar el campín. Y a partir de ahí, marcó una pauta y una ruta, que algunos todavía miran con desprecio. Pero les está dando sopa y seco y lecciones todos los días. Y la verdad, no hay peor frustrado y perdedor que aquel que no quiera aceptar que hay mejores y que esos dan ejemplos que hay que aprender. El Deportes Tolima hace rato está mostrándole a todos el camino y es mejor que lo tomen. Porque si no, hombre, lamentablemente, y estoy hablando de equipos grandes, van a terminar tirando mucho dinero por la zanja, perdiendo cantidades, cantidades de jugadores, cantidades de técnicos y cantidades de plata, porque no canalizan las cosas como se deben hacer. El fútbol se guapa con los pies, pero si no tienes cabeza, los pies solo no sirven. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.